Hoy estamos conociendo la intención, no precisamente es la encuesta de intención de votos, pero sí la opinión, el estado de opinión de la gente sobre cómo va la economía. Y antes de conocerse esa encuesta resulta que Rajoy estaba hoy con los empresarios, con los empresarios del Instituto de Empresa Familiar, del Instituto Familiar se llama. Bien, pues vean lo que ha dicho Mariano Rajoy ante este círculo de empresarios, su percepción sobre la economía. Es que les voy a dar la respuesta, los empresarios han suspendido la situación política y económica ante el propio Rajoy. Le dicen que no les gusta lo que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy, pero vean lo optimista que es el presidente del gobierno. Amigas y amigos, las buenas noticias sobre la economía española empiezan, por suerte, a ser cada vez más comunes. Hoy fuera de España, lo saben ustedes también, o mejor que yo, se mira nuestra economía como un ejemplo de cómo se puede salir de la crisis. Se nos valora por lo que hemos hecho y por lo que creen que seguiremos haciendo. Y esto no significa que hayamos superado la crisis, pero es posible, y está al alcance de nuestra mano, recuperar un crecimiento fuerte y creador de empleo. En el impuesto de la renta a las personas físicas se trata de hacer un impuesto nuevo, más simple, equitativo y acorde con los sistemas fiscales más avanzados. Como resultado de la reforma, todos los contribuyentes pagarán menos por rentas de trabajo, especialmente los 12 millones con rentas medias y bajas. En el IVA ya se han incrementado los tipos impositivos y no se van a subir más. Bueno, esto es lo que decía Mariano Rajoy en una mañana en la que recogemos un fin de semana en el que el Partido Socialista dice que dos pollos son ocho euros. Que ocho euros son dos pollos. De lo peor de nuestro pasado. Elena Valenciano deleitaba este fin de semana a los miembros de Juventud de Socialistas con frases como esta. Son ellos o nosotras. ¿Qué os parece? Ellos o nosotras. ¿Nosotras? Por supuesto que nosotras. Y de nuevo recurre a la lista de la compra. Fue a comprar una medicina para la atención y le dijo al farmacéutico, ya sabe señora María que tiene usted que pagar ocho euros. Y ella dijo, ah no, ocho euros son dos pollos para mi nieta. Quieren subir el kilo de macarrones del 10% al 21%. Esta es la realidad. Echa por tierra los argumentos de recuperación del gobierno, atacando una vez más por la misma vía. Y aunque digan misa en latín, podemos decir que la única recuperación a la que estamos asistiendo en España es a la recuperación de la desigualdad. Y aunque digan misa en latín, también podemos decir que los derechos sociales en este país los conquistó la izquierda y los está destruyendo la derecha. Y aunque digan misa en latín, podemos decir que han manejado dinero ilegal durante años dentro del Partido Popular. ¡Aunque digan misa en latín! El PP hace campaña, eso sí, con números. Y aunque sin candidato, recurre a uno de los principales protagonistas de esa recuperación. Los datos que vamos a tener, os lo puedo asegurar, en las próximas semanas, en los próximos meses, son datos que, de alguna forma, permiten tener esperanza. Y me gustaría a mí ver qué harían en el gobierno todos esos partidos que dedican sus energías a criticar al Partido Popular. Ya me gustaría verlo a mí. Seis meses consecutivos de bajada de paro o el mejor dato de afiliación a la seguridad social desde 2007 frente al discurso apocalíptico del partido que dejó ese reto al gobierno. Hoy llevamos una mañana de enorme nivel. Ya lo ven ustedes, un expresidente habla de Chonis, la candidata a las elecciones europeas. Dice que ocho euros son dos pollos. En fin, es una gran altura. Una hojanda de ahorra más. Yo compré el sábado dos pollos, palabra de honor, en ahorra más, por ocho euros. Bueno, muy bien, pero es un nivel estupendo. Es un nivel de llamada de casa. Según el sondeo de Metroscopia de ayer, es que evidentemente la recuperación de la que habla el gobierno por el momento no cala en la población. Ayer leía una frase que creo que resume bastante bien la situación, que decía que los españoles viven en la España que denuncia Cáritas y el gobierno en la de la Moncloa. Y sobre todo, hay una cifra en ese sondeo de Metroscopia bastante considerable, que dice que el 90% de los encuestados dicen que la situación es mala o muy mala. Es decir, no cala todavía en la población ningún tipo de mejora. La situación de los españoles por el paro ha subido ligeramente en el mes de marzo. Se es citado como preocupación por un 82,3% de los encuestados, es esta encuesta del CIS, frente al 81%. Sube un punto. Mientras que la corrupción se consolida como la segunda inquietud para los españoles con un 41%. Te iba a decir que tampoco había en el año 2007-2008 la percepción de que estábamos entrando en una crisis económica tan brutal, sobre todo porque el mismo gobierno que entonces no avisó a los ciudadanos de la crisis está, el mismo partido, está ahora tratando de decir lo contrario. Es decir, cuando los síntomas son de recuperación y los grandes datos macroeconómicos, que no tienen nada que ver, y estoy de acuerdo contigo, con la economía real, pero los datos macroeconómicos indican todo lo contrario. El mismo partido que negó la entrada en la crisis niega la salida de la crisis. Yo estoy de acuerdo en que la percepción de la salida de la crisis no ha llegado a la ciudadanía, en que el gobierno está minimizando datos muy alarmantes como, por ejemplo, el incremento brutal de la deuda pública, que ha alcanzado niveles prácticamente del 100%, la no reducción del déficit, etcétera, etcétera. Dicho todo lo cual, a mí me gustaría que el PSOE y concretamente Elena Valenciano formulara una sola alternativa, una. Porque es que... No, 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 vamos a... Sí, pero yo, como lo que nos ha pedido Isabel, que opinemos sobre la intervención de Elena Valenciano, vamos a ver, el legado del gobierno al que perteneció Elena Valenciano del Partido Socialista, del señor Zapatero, fue el que fue. Y no ha presentado ni una sola iniciativa innovadora que nos permita abrigar alguna esperanza en el caso de que gobernarán ellos. Entonces, me parece muy bien, vale, la primera frase, la primera fase crítica, demolición, de lo que ha hecho este gobierno, está cumplida. Ahora, denuncia usted alguna alternativa. Y no nos hable de pollos, porque es que es que... No, pero lo que está diciendo es que desde el punto de vista los derechos sociales se han destrozado lo que estaba hecho. ¿Pero qué estaba hecho? Pero sí que no estaba hecho nada. Hombre, el derecho que no estaba hecho nada. La semana pasada no estaba. Yo le comentaba a Víctor Arruda que estaba sentado allí que no te gustarán las alternativas del PSOE, ¿de acuerdo? Pero tiene alternativa en política fiscal completa y estructurada por un equipo de catedráticos brillantes. Tiene alternativa completa y estructurada a la reforma laboral. Es que nos la cuente. Tiene alternativa a la cosa territorial, que es el camino hacia el Estado federal. Es decir, otra cosa es que no se conozcan. Pero que nos la cuente. Pero nuestra obligación como periodistas es enterarnos. No, no, no. Su obligación como candidato es contarnos. Pero no decir que no la tiene. Por lo menos entérate de que la tiene. Es que nos la cuente. Vale, pero la tiene. La tiene. Y de hecho la enumero hace... Pues le debe de gustar tanto que nos la cuenta. Sí, sí, claro. Y la enumero hace aproximadamente un año Rubalcaba y se cuantificó en una subida de 40.000 millones de euros para la población y para las empresas. ¿Cómo? Esa era la solución que plantea Rubalcaba. ¿Quién lo cuantificó? ¿Quién lo cuantificó? Rubalcaba. Esa propuesta se presentó. Y el resultado eran 40.000 millones de euros de subida adicional de los impuestos. Pero repartidos, ¿cómo? Pero vamos a ver. Ahí está la madre del torneo. Esto es maravilloso. Oye, siempre encontráis un rico rico riquísimo que yo no lo conozco, que va a pagar todo. Y todos los demás por lo visto nos van a bajar los euros. Estupendas que no explicas. Pero luego las SICAP se crearon cuando se crearon. 40.000 millones de euros en impuestos significa que 40.000 millones de euros que desaparecen del consumo, literalmente. Es decir, 40.000 millones de euros menos que demandan a una persona en un supermercado, que demandan a un taxista. 40.000 millones de euros menos que te demandan la creación de una nueva empresa, que te demandan la creación de menos talleres. Tú eres un buen economista, pero no eres el único. Vamos a ver. Hay mucha gente que piensa de otra manera. No es cuestión de pensar de otra manera. Es cuestión de que los datos son datos. Con los datos. Necesita en estos momentos una subida de impuestos la población española y las empresas españolas. El que diga que sí, de verdad, que no un paso al frente. Porque no se ha enterado de nada. Depende a quién se le suba. Depende a quién se le suba. Margarita, somos uno de los países de toda la OCDE que más impuestos pagamos. Estaba diciendo, Isabel, una cosa que es totalmente cierta. Que nos diga exactamente cuál es la alternativa. Porque si la alternativa es la que han presentado hasta ahora, que es estrujar todavía más a las familias y a las empresas, eso se llama paro. Y el resultado de cómo estamos en estos momentos, en esta situación, es precisamente por haber puesto en marcha esas políticas de gasto y subida de impuestos. Y lo que muchos le estamos pidiendo precisamente al Partido Popular es que acelere ya la rebaja y acelere la reducción de gastos. Porque es lo único que nos puede permitir de verdad consolidar, y lo decía Víctor, una serie de determinadas cuestiones. Pero si te lo estoy diciendo, los ha subido más que el Partido Socialista. Si te lo estoy diciendo. Y por eso debería bajarnos muchísimo más. Cada vez nos lo suben más y que así no vamos a... La única manera que hay de que lo que se está viendo, que son determinados movimientos en indicadores que sí que apuntan a una recuperación económica, pasen al bolsillo de la gente, es precisamente que se trasladen a través de la única forma que tienen los gobiernos de trasladar eso a la gente, que es bajando impuestos. Y eso se tiene que hacer. El problema es que la señora Valenciano, lo que nos está diciendo es exactamente lo contrario. Entonces, que hablen claro ya de una vez. ¿Quiere usted plantear una subida generalizada de impuestos? Dígalo. A ver quién le vota. Dígalo. Es que no quieren... Que yo sepa no quieren eso. Pues es lo único que han presentado. Que tienen la subida de impuestos en una determinada franja. Social y económica. Dime a quién, dime a quién. A los ricos. Pues no voy a decir a Pepito Pérez. Pero, por ejemplo, las grandes empresas que liquidan fiscalmente en Irlanda, y no voy a nombrar el listado, porque tú las conoces mejor que yo, pues, por ejemplo, a esas. Para empezar. Pues eso obtienes unos 300 millones de euros. Podéis tener cifras para todo.